Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julián de Trainology y nos hace un nuevo video en el canal donde vamos a hablar un poco de los soportes y las resistencias y un par de guías de cómo podrías trazar mejores soportes y mejores resistencias para buscar oportunidades utilizando el análisis técnico. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal, darle like, activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando sale este nuevo contenido en mi canal. Adicionalmente te dejo el link de nuestro sitio web en la descripción del video donde podrás visitarnos y unirte a alguna de nuestras membresías donde vas a obtener alertas de opciones, de inversión a medio y largo plazo, reuniones semanales con todos los miembros VIP, canal VIP para soporte, plan 2022 y próximamente trading en vivo. Uno de los temas más subjetivos del trading y de las inversiones es el trazado de los niveles de soporte y resistencia. Esto es subjetivo porque esto va a como cada uno ve el mercado y cada persona al ser diferente pues ve el mercado de manera diferente. Esto puede llevarnos a unas incongruencias bien interesantes. Por ejemplo, dos personas pueden estar viendo el mismo gráfico. Uno va a trazar un nivel que le va a indicar que el precio va a seguir al cista y otro probablemente va a trazar algo que sea bajista. Entonces, este es el disclaimer de este video. Esto es muy personal, es mi forma de trabajar, son mis conclusiones. Obviamente tómalas de la mejor manera. Si te sirven muy bien y si ves que no estás de acuerdo, pues es el objetivo. Cada uno debe tener su criterio en la forma de trazar el nivel de soporte y la resistencia. Lo primero que tengo que decir por experiencia es que los soportes o las líneas que marcamos de soporte y resistencia que son con aceleración, quiere decir que no son horizontales totalmente, sino que son diagonales, tienen alguna inclinación. Realmente no las utilizo porque me parece que son extremadamente subjetivas y tienden a confundir muchísimo a los traders. Procuro evitarlas al máximo. Si las uso, son básicamente como una guía, pero no van a ser el pilar fundamental de mi toma de decisiones si voy a comprar o vender un activo. Eso es para que quede claro. Y tengo, por ejemplo, aquí en la pantalla, pues tengo Apple como ejemplo. Y quiero marcar, por ejemplo, una línea diagonal al cista que me indica lo que les estoy diciendo, que puede hacerme cambiar de perspectiva. Por ejemplo, si yo decidiese unir estos dos mínimos, que es una forma clásica de marcar una línea de tendencia, se supone que cuando el precio vuelva y revisite este precio, pues podría funcionar como una línea de soporte dinámico y acelerado, porque es diagonal. Y realmente, pues en este punto funcionó. Podemos decir que funcionó, llegó a pesar de que la cruzó o lo que sea, funcionó, me llevó este valor. Pero cuando vuelve, eventualmente rompe. Aquí viene el problema. Y es que las personas o la mayoría de la información que hay en las redes, en los libros, pues nos indican que si hay un rompimiento de esta línea de tendencia, pues va a cambiar la tendencia y va a volverse bajista. Y eso es lo que yo no estoy de acuerdo, porque un rompimiento de una línea, esa línea me la inventé yo, esa línea no, el mercado no opera por líneas. Eso es lo que quiero decir, el mercado no le interesa si hay líneas o no. Él no sabe si hay líneas o no. Él opera de manera diferente. Los fondos o las personas que saben de esto lo hacen por otras razones, no por líneas de tendencia. Entonces son básicamente guías. Porque cualquier persona hubiera visto este rompimiento y probablemente hubiera pensado que Apple venía de nuevo por aquí a estos niveles. Porque viene con un fuerte proceso y realmente hizo todo lo contrario. Cogió más fuerza y de aquí para adelante pues siguió subiendo. Eso no me gusta. Y termina uno ajustando y ajustando y reajustando la línea. Entonces uno dice, bueno, ese ya no era, entonces era este el nivel. Entonces vuelvo y hago lo mismo. Tengo que cambiar la línea. Viene acá y listo, aquí me funcionó y viene acá y ya no me funcionó y me la rompe. Entonces ya voy bajista y realmente no, siguió yendo al sista. Entonces tengo que volver a cambiar la línea. A ver, déjame la acá. Entonces viene y viene acá y me la rompe otra vez. Y resulta que tampoco se fue para abajo, sino que fue para arriba. Entonces tengo que volver a cambiar la línea. Entonces termino en un mundo o en un mar de subjetividades que yo mismo o cada uno de ustedes se está inventando y se está marcando líneas que realmente son imaginarias. Por esa razón no uso ese tipo de soportes ni resistencias. Y esa es mi recomendación. No lo uses. Si lo usas, úsalo como guía. Pero tú sabes que te la va a romper como te lo acabo de mostrar. Todo el tiempo te la va a invalidar. Y vas a quedar tú en ese dilema de trase más la línea o el mercado va a estar haciendo lo que quiere. O esto no sirve para nada. Entonces para evitar eso ni traces la línea. Esa es mi recomendación. Mi forma digamos que más segura es trazar niveles horizontales 100%. Eso sí, digamos que sí estoy de acuerdo en que funcionan mejor. Pero yo le doy más relevancia a los soportes más cercanos que a los que vienen de mucho tiempo. Porque los que vienen de mucho tiempo de alguna manera son información del pasado. Del pasado, pero muy pasado. Entonces una vez llegue a ese nivel, pues la situación es tan diferente que el mercado puede que ni le importe que eso existe o no. Ese nivel de soporte o resistencia. Entonces el mercado tiene una memoria de corto plazo más que de largo plazo. Esa es la forma en que me funciona mejor. ¿Yo puedo trazar niveles más en largo? Sí, como guía. Yo puedo irme por ejemplo al gráfico semanal en Apple y tratar de hacer una guía. Por ejemplo, podría tratar de abarcar este nivel. Es una guía. Sí, pero yo no sé si cuando el precio llegue lo vaya a respetar o no. Eso es lo que no sé. ¿Puedo marcar este otro nivel de acá? Sí, porque esto fue un máximo y aquí pareciera que se apoyó nuevamente. Entonces tengo dos guías en ese momento. A los que les gustan los diagonales, podría tomarse este diagonal de Apple como guía también. Sí, viene uno, dos y estoy en el semanal. Ahora, lo que les digo. Yo no sé si el mercado venga acá y vaya a respetar o llegue acá y vaya a respetar. Eso no lo sabemos. Y esto es de muy largo plazo. O sea, ¿esto para qué me sirve? Simplemente para tener una guía. No es mi plan, no es mi disparador de entradas o de salidas del mercado. Es una guía. Entonces sí puedo tratar esos niveles así y me puedo ir por ejemplo a gráficos más pequeños y ver si en algún momento el precio de Apple, por ejemplo, se acercase aquí a los 156, 157. Pues ver la reacción y ver si ese soporte finalmente va a funcionar o no. Pero prefiero los de corto plazo. Y ahí es donde va mi explicación. La forma en que yo utilizo los soportes, y creo que ya lo he explicado en varios videos, de trade futuros, sobre todo porque esta teoría viene de allá, es que el mercado, tengo que tener en conciencia que el mercado se mueve a partir del engaño. Esto es un juego donde si tú quieres ganar o si el grande quiere ganar, que eventualmente va a ganar la mayoría de las veces, va a tratar de engañar al pequeño todo el tiempo. Y ese juego de vente engaño, vente engaño, pues termina en lo que son trampas del mercado. Y eso van a suceder todo el tiempo. Las trampas del mercado no son más que falsos rompimientos, generalmente hacia abajo, si estamos hablando de mercados alcistas, donde van a tratar de generar un pánico o van a tratar de que se sumen muchos vendedores y ellos van a estar comprando. Y van a ver que apenas yo les enseñé este patrón, que ya lo hice en un video, pero aquí se los voy a repetir, van a entender que se repite todo el tiempo. Y esa es la manera en que yo considero que deberíamos marcar un soporte. Lo primero es que tienen que entender que es un swing o un pivote, en este mundo de la teoría, y eso simplemente es cuando el precio viene una dirección y marca un cambio de tendencia o de movimiento. El mercado se mueve como en un zigzag. Eso podría ser considerado un pivote. Aquí estoy yéndome a los extremos, cada vez filtrándolo más. Entonces miren que esto puede ser un pivote, este es otro. Donde hay el cambio, es donde se marcan esos swing o ese cambio de tendencia o esos pivotes. Esos cambios también los puedes hacer así, muy rectos, de manera que sea más fácil. Cada vez que hay esos cambios, esos son los puntos interesantes como de soporte. Así que tú puedes ir marcando. Obviamente si los miras a muy corto plazo vas a terminar marcando una cantidad enorme de soportes y resistencias. El objetivo no es eso ni es llenarse de ese tipo de cosas. Si yo estoy consciente de que la tendencia es alcista, que es lo general, lo general en este tema de la bolsa, por ahora estamos en un mercado. Entonces yo voy a revisar toda trampa bajista y me voy a ir al alza. Por ejemplo, esta caída me genera aquí un mínimo y aquí otro mínimo. Entonces yo ahí puedo marcar un pivote. Y la trampa del mercado es que el mercado lo cruza por debajo, lo cruza de nuevo para arriba. Ya saben que esto es una entrada número uno. Ya lo he puesto en un video. Y viene aquí y me da el retesteo que es la entrada número dos. Entonces aquí me voy más seguro al alza y aquí me voy menos seguro, pero probablemente un mejor precio o probablemente este nunca cede. Entonces este soporte que acabo de marcar acá fue quebrado, creando la ilusión de que iba a pasar esto. Yo me voy es en compras. Esa es la forma que yo uso los soportes. Aquí, por ejemplo, vemos cómo tenemos este nivel y lo podemos trazar así. Y vemos cómo el precio viene y lo rompe, se sube. Aquí iría la entrada número uno, la que tiene mayor riesgo, no cedió tan bien. Luego viene y cruza y viene y retrocede. Esta es la entrada número dos. Y entonces miren que la trampa bajista funcionó. Creó una sensación de que bajas para abajo, pero realmente el mercado retoma el movimiento alcista. Más arriba tenemos este nivel de acá. Una vez que alcanza este máximo, viene y lo rompe. Viene entrada uno, también se queda jugando. Entrada dos, viene retroceso. Está la entrada uno y está la entrada dos. Y el precio sigue alcista. Pero lo clave es que yo supe marcar este nivel y supe ver la trampa. ¿Cómo marco el nivel? Simplemente por el swing más reciente. Por eso les digo que puedo tomar este, puedo tomar este, puedo tomar este o puedo tomar este. Lo importante es que para mí el que más importancia tiene es el último. Sería este el que tiene mayor importancia. Porque fue el último que ocurrió. Pero puedo tomar cualquiera. En este caso hubiese podido tomar cualquiera. Hubiese funcionado. Esa es la forma. Yo puedo irme hacia atrás en el mercado y ver muchas de estos casos. Miren, aquí hay uno. Y rompe y se va para arriba. Vuelve. Aquí hay otro más grande. Los niveles de acá. Rompe, se apoya y sube. Aquí hay otro. Soporte, soporte. Rompe, se apoya y sube. Aquí hay otro. Rompe, se apoya y sube. Aquí hay otro. Rompe, se apoya y sube. Y puedo hacerlo muchísimas veces. Miren este tan bonito acá. Este es rompe, se apoya y sube. Aquí puede haber uno que funcionó temporalmente. Rompe, sube, se apoya. Y ahí sí, jodido, se va para abajo. No siempre funciona. Ustedes tengan claridad de que lo que busco yo. Aquí hay un soporte. Rompe, se apoya y sube. Y esa es la dinámica del barca, los soportes y las resistencias de más corto plazo. ¿Qué es lo que? Esos están gráficos diarios. Que es lo que yo recomiendo porque de nada te sirve tener un soporte súper antiguo o una resistencia súper antigua. Si finalmente el mercado se va a morar muchísimo por llegar allá. ¿Funciona también para arriba? Sí, también funciona. Me refiero a las resistencias. Por ejemplo, aquí hubo una. Rompe, se cae, testea y viene. Esto es una trampa alcista. De un máximo. Obviamente aquí estamos en máximos históricos en ese momento, pues crea esa ilusión. Aquí pasa más parecido. El bien este era el máximo. Lo rompe con fuerza. Viene, cae. Se apoya de alguna manera. Y aquí tiene la caída. Aunque sea eventual. Obviamente íbamos en contra de la tendencia general del mercado. Lo cual pues obviamente es muchísimo más difícil hacer el trade. Para mí funcionan muchísimo mejor esos niveles que los niveles diagonales. Que obviamente no me van a servir. Miren aquí todo lo que se demora cuando él rompe. Falso rompimiento. Rompe, falso, rompe, falso. Sí. Al 1, 2, 3, 4, 5. Al sexto rompimiento es que es el rompimiento real. Porque aquí hubo falsos rompimientos. Y eso es lo que más comúnmente se da. El falso rompimiento. Miren que también da para el lado de arriba buscando oportunidades bajistas. También ocurre. Hay que saber entonces identificar todo ese tipo de cosas. Miren esta mega trampa que hubo al Sista en el máximo histórico. Donde viene, lo rompe, queda abajo. Y miren la tremenda caída que se pegó. Y todos los que compraron en el rompimiento obviamente quedaron súper atrapados por todo este tiempo. Si es que no perdieron sus stop loss. Esa es la forma para mí de revisar. Y los extremos son claves. Cuando estamos en un extremo, es decir, máximos históricos, clave. Y cuando estamos en mínimos, clave. Y aquí hubo un rompimiento y viene y se apoya. Y estos, los que quisieron vender ahí, que ya eran demasiado tarde, pues quedaron súper atrapados. Me gusta irme a los extremos y me gusta marcar esos niveles de trampa. Porque ahí es donde encontramos las mejores oportunidades. Esto, les soy sincero, es muy subjetivo. Y requiere de que desarrolles habilidades. Obviamente con el tiempo. Esto no lo vas a adquirir así rápido. Esto del ojo hay que entrenarlo por mucho tiempo. Pero es la forma que yo considero la forma correcta de trazar niveles. De nada sirve tener, volvemos al ejemplo. Este nivel acá. Primero, cuando llegue aquí. No sé si lo haga algún día. Pero cuando llegue aquí, yo no sé si va a funcionar igual o no. Igual, si llega ahí, yo lo tengo como guía. Y yo sigo utilizando los soportes de corto plazo. Por ejemplo. Claro ejemplo, aquí llegó. En esta zona. Llegó al nivel, que era lo que estábamos buscando. Pero mi nivel de corto plazo era este. Este mínimo. Entonces el mínimo rompe. Se apoya. Y ahí se va. Entonces yo me fijo realmente en este nivel. No en este largo que tenemos acá. Esa es la diferencia. Bueno, cualquier duda entonces me la dejan en los comentarios. Obviamente es un tema de amplio debate. Pero el objetivo era que viera mi forma de trazar los niveles de soportes. Espero esto les ayude a que sea un poco. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Y en un próximo video. Y la dejan en los comentarios. Gracias.